Hola chicos, ¿qué tal? Una vez más bienvenidos a vuestro canal, Dicenicita. Bueno, en esta ocasión estoy juntada con el que fui nominada por Baby Paulina L. Y también le mando un besito muy grande, gracias. Disculpame por no haber podido subir el caja antes, pero la verdad he estado día a día haciendo cosas buenas. Me he decidido hacerlo ahora que me he acordado también que lo tenía por aquí guardado y que algo lo tenía que hacer para los niños. Así que nada, yo soy Vale. Voy a empezar, porque si no me lío. Bueno, la primera pregunta, ¿tu nombre es real? Mi nombre es real y es de mí. ¿Tu signo es psoriacal? ¿Soy Xenini? ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años. ¿Secreto y belleza para compartir? Pues bueno, una de las cosas, que la verdad no es de mariaje, pero tiene que ver con todo lo que solemos hacer las chicas. Para que las uñas no se te queden amarillentas, por ejemplo, de las piernas que nos suelen pasar cuando me pintamos y tal. Pues antes de que te apliques el color que quieres en la uña, aplícate una capa de brillo y encima el color. Y eso hará que no se te queden amarillentas. ¿Vale? ¿Cuál fue el primer vídeo que viste en YouTube? Pues tengo muy mala memoria, así que no lo recuerdo. ¿Y qué tal? ¿Qué gusta? Pues uso la tres manos para pieles normales, trastas, que de mi club. ¿Marcas de matillas favoritas? ¿Estenis o relación calidad-prest? ¿Tu hobby? Pues bueno, hago muchísimas cosas. ¿Hago puntos de cruz, avalorio, guiñas atribuicas, maquillaje, etcétera? ¿Mi dieta? No. ¿Vino con mi pareja, mi hijo o mi suegro? ¿Qué estudias o trabaja? Ahora mismo por detrás no estoy trabajando. He tenido la suerte de no contratar con la niña en mi trabajo. Así que espero pronto. Bueno, la siguiente pregunta es si vivo sola. No, vivo sola, vivo con mi pareja, mi suegro y mi hijo. ¿Qué estudias o trabajas? Bueno, en este instante por detrás no estoy trabajando, así que espero pronto poder estar haciendo. Y estudiar, pues me gustaría hacerme el curso a maquilladora profesional. ¿Cuándo empecé a grabar? Pues empecé a grabar el día 16 de junio del 2010. ¿Por qué he hecho este tutorial? Bueno, porque siempre me ha gustado que es un mundo relacionado con la belleza de la mujer, la moda, etcétera. Y bueno, me ha gustado decirse el maquillaje y menú. Bueno, ¿por qué no hacerlo? A ver qué tal está. ¿Color favorito? Pues no tengo color favorito, ni comida, ni nada, así que no os puedo decir. El deporte favorito igualmente tiene un piso y un tatuaje. Tiene 5 tatuajes y un piso y me da lengua. ¿Qué música te gusta? Pues me gusta de todo menos este vineta. ¿Qué país te gustaría conocer? Pues la verdad es que, como no está ninguno, me encantaría visitar cualquiera de ellos. ¿Qué le dirías a quien quiera tener su canal? Pues que se animen, que es súper guay tener un canal porque conoces a gente maravillosa. Y además compartes y pasas un buen rato. Así que nada, que os animéis. Somando un beso, te voy a ir a la todas. Nos vemos pronto en otro tutorial. Bye.